Suscríbete a mi canal y para no perderte ningún vídeo nuevo, importantísimo, activar la campanita para que YouTube te lo notifique. Y ahora, dentro vídeo. Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción. Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para ver este vídeo que es un documental, amigos, del fútbol argentino que se llama ¿Qué significa el fútbol para Argentina? Este vídeo me lo habéis recomendado, así que vamos allá, es de hace muy poquito. Este documental es muy pero que muy reciente, es de hace apenas un mes, así que os dejo el link en la descripción. Y nada, vamos a verlo duro a 25 minutos, con lo cual esto es una reacción tranquila, una reacción sosegada, con lo cual pues agarrar el mate, agarrar las galletitas y relajaos. Y tranquilamente en vuestra silla, en vuestro sillón, en vuestro sofá, boludo, tranquilo aquí viendo la reacción, vale, cachate, cachate. Ya fue, boludo, ya fue, me voy a la pija. De qué monos de pelotudeces, amigos, y abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones, vamos al lío. Y vamos a reaccionar a este documental, let's go. En pocos lugares del planeta se vive el fútbol como en Argentina, su entusiasmo incomparable, su fiesta extraordinaria, así lo disfrutan la mayoría de los aficionados. De grano. Pero esta es solo una de las dos caras de este deporte que forma parte de la identidad argentina. La violencia también es otra triste fotografía común del fútbol en este país. Sus responsables, una minoría de hinchas radicales que provocan que el balón acabe impregnado no solo de pasión, sino de negocio y crueldad. Un momento, creo que por primera vez voy a ver aquí algo en el canal sobre el fútbol argentino, digamos la otra parte del fútbol argentino, que es pues digamos la violencia y las partes más oscuras del fútbol argentino, que parece que nos lo van a explicar aquí en este documental. Vamos a continuar, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, mundo redondo, ahí está, los links en la descripción, ¿vale? Timberlake. Empecé a jugar a los cuatro años, me gustaría llegar a jugar alguna vez, aunque sea en la selección, en algún equipo de Europa. Aunque sea, ¿sabes? Aunque sea en la selección, dice el pibe. Me da puta madre. A mí en el chiquito me dijeron, jugá, divertita, el día de no te diga harta, dejá de jugar. Si se gana, no se gana, se pierde, se pierde, se empata, se empata. El fútbol tiene que ser un juego y se tiene que usar para divertirse. El fútbol aquí en Argentina, quizá más que en ningún otro lugar del planeta, respira pureza y pasión. Se ve sobre todo en los más pequeños. Miles de chicos, como Tiago, se calzan sus botas con el sueño de convertirse en el nuevo Messi. Sabes, sabemos que es un partido de lo que hay que poner, hay que meter, no hay que relajarse en ningún segundo. Fue el Sala. Pero además de sus sueños y de su pasión, el fútbol argentino ya desde sus categorías inferiores respira negocio. Con tan solo 13 años, el propio Tiago ya ha firmado su primer contrato con una de las grandes marcas publicitarias. ¿Cómo es la presión a la que viven estos chicos tan jóvenes, que ya hay puestas muchas expectativas en ellos? La filosofía de algunos clubes no es la correcta porque presionar a un chico de 6, 7, 8 años realmente no es saludable. Pero cuando de repente te aparece un Tiago, un chico extraordinario, ¿cómo haces para manejar eso? Tiago nació con eso. El que nace con eso tiene que trabajar humildemente para seguir creciendo. ¿Cuál es la clave, tú crees, para que al final acaben llegando estos chicos a Tiago, por ejemplo? Que se encuentre con personas que lo aconsejen bien y no con oportunistas, ¿no? Que hay muchos en el fútbol argentino que ven a los chicos como mercancía. ¿Por qué? ¿Desde qué edad empieza a haber negocio en el fútbol argentino? La edad más corta y donde ya te firman un contrato los padres o 8 años, 9 años. ¿Qué te parece que a los 8 años tenga un chico un contrato? Una locura. La verdad, ¡uh! ¡Golazo, loco! La verdad es que es una locura, ¿eh? A los 8 años ya tener un contrato con alguna marca es un poco exagerado, pero bueno. ¡Córdoba! ¡Mira Córdoba! Así voy viendo ya, ¿no? Cosillas de Córdoba. Ahí voy a estar yo. En ese parque, haciendo una juntada ahí. El fútbol en Argentina late en cada esquina, en cada rincón. Pero su punto culmen se da cuando llega el Clásico, cuando los dos equipos rivales de la ciudad se enfrentan. Ese día todo se detiene. Es la máxima expresión del fútbol argentino. En el fútbol es el único lugar donde el argentino se siente ganador. Entonces eso, de alguna forma, lo exacerba y saca lo peor que tiene de adentro para decir, bueno, somos buenos en esto, vamos a aprovecharlo. ¿De qué manera? Yendo a la cancha y generando violencia. Ahí van los piratas. Este es el ambiente que se vive en el Clásico. ¿Qué harías por ganar al Clásico? Todo, todo, todo. Hay que ir a los presos, hay que ir a todos lados por ganar. Me has prohibido, muerto, juega. Yo creo que los barras bravas es el término más parecido a la mafia. El negocio es millonario. Hay barras que ganan muchísimo dinero, como la de Boca, como la de River. Estoy hablando de dos millones de pesos por partido. Cuidan autos en la vía pública, le piden plata a los jugadores, manejan los pases, las transferencias de los jugadores. Y esta es la otra cara también del Clásico. No solo hay vítores cánticos, sino también se revisan a las barras bravas para que no entren ningún tipo de objeto, arma o alcohol al estadio. Con la puerta abierta, ahí, boludo. Eso es peligroso. ¡Cerveza, cerveza, cerveza! Acá no se van a agarrar a trompadas por una camiseta, sino que se agarran a trompadas entre los dos que tienen la misma camiseta, justamente porque son partes de un negocio y se pelean por ese botín. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Mira eso, boludo! ¡Mira eso, boludo! Yo creo que el fútbol argentino sin los barras sería magnífico. Sería lo más lindo que pueda haber porque la madre estaría tranquila de que su marido va con el hijo a la cancha y sabe que va a volver. ¡Wow! La razón de la demora, de la postergación del inicio del juego oposito, ¿tiene que ver con eso que señala Choyles? Sí, bueno, ahí estargañarás el corto árbitro, sacando a toda la gente que está en el borde del campo de juego. Mucha gente al lado, ¿eh? Querido, toqueme el pinto, que lo voy por todas. Javier Cantero, el presidente es muy mentiroso. El que es mentiroso es la persona que vivía del club. A mí me marcó mucho en la campaña electoral que fui a hablar con una mamá que le habían matado el hijo en un partido de fútbol. Fui a un café, me senté con ella y lloré junto con ella. No podías no llorar cuando te contaba cómo habían matado al hijo. Y yo me juré en ese momento que iba a hacer todo lo posible para que eso no sucediera. Bueno, me trajo, obviamente, muchos problemas. Cuando yo gané, vimos las planillas de cuánto dinero se llevaba el jefe de la Barra Brava. Y se lo dije en público y por televisión. 32 mil dólares un mes, 42 mil dólares otro mes. Se llevaba 42 mil dólares en septiembre, 32 mil dólares en octubre. Se llevaba la plata del club de los socios. Les corté el dinero. No les dimos dinero y tuvimos muchos problemas, algunos de violencia. Nosotros tuvimos un secretario administrativo de que entraron a la casa y le rompieron la cabeza delante de la mujer. Vinieron a mi casa y me rodearon en el lugar donde yo vivo, con mi hija ahí adentro. Me encerraron en mi oficina de presidente independiente, 27 Barra Bravas, y me quedé 40 minutos encerrados con ellos. Da la casualidad que la policía no estaba. Me acuerdo que la primera frase que me dijo el jefe de la Barra Brava, quédese tranquilo que no lo vamos a matar ni nada, me dijo. Mientras tanto yo estaba ahí y mi familia veía por Twitter o Facebook o lo que fuera, el presidente independiente está prisionero en su oficina con 27 Barra Bravas. Bueno, es un momento muy dramático. Y es como una manera de demostrar, ah, te haces el limpio, te haces el transparente. Bueno, estas son las condiciones que vas a tener que soportar para seguir llevando eso. El arma más importante que tiene un Barra Brava es la agenda telefónica. Ahí tiene el juez, ahí tiene el comisario, ahí tiene el gobernador. Ese es el arma importante que tiene. Entonces, ¿qué me hacía más daño a mí? ¿Que me pegaran una paliza? ¿O que no me dieran dinero para poder sustentar el club? Obviamente, si a mí me hubiesen pegado una paliza, yo me convertía en un héroe. Y no son tan tontos. Tienen algún grado de inteligencia que no les permite hacer eso. No recibí ni un llamado, ni uno, de un dirigente de fútbol. Es el momento que uno piensa que está de más en este ambiente, sí. Cuando uno va a un partido junto a los Barra Brava, es consciente de su fama, de los incidentes violentos e incluso de los graves delitos que han cometido. Pero no es menos cierto que cuando uno va con ellos a la cancha, la primera impresión que generan es de alegría. Es lo que uno siempre ha entendido como la fiesta del fútbol. Aquí dentro se deja de lado la razón y se pasa a formar parte de algo. Las Barras Bravas tienen sus propios códigos. Entran 20 minutos tarde todos los partidos, dejando claro quiénes son los importantes. Estando aquí dentro, me pregunto más que nunca quiénes son realmente. Quizá la mejor forma de saberlo sea conociendo a su líder, el loco Tito. Decenas de años al frente de la barra con miles de seguidores, pero también con sus detractores. ¿A ti te pegaron un tiro la gente de boca hace tiempo? En el brazo. ¿En el brazo? Sí. ¿Y eso hace cuánto fue? No, hace mucho año, no me acuerdo. Qué sé, 10 años, no sé, no me acuerdo. Pero me quedé con unas buenas relaciones con ellos. Una buenas relaciones, pero... ¿Qué significa la barra brava en el fútbol argentino? Y nosotros somos el corazón. Si nosotros somos los que llevamos todos los instrumentos, somos los que cantamos. Yo veo a los otros partidos de afuera, los cantan, están sentados, va a su gol, va... ¿Entendés? Acá se canta, acá se alienta el equipo. ¿Y todo el tema de que es inevitable que te preguntan y que te dicen todo el tema del negocio del... No, no hay negocio, no hay negocio. Yo nunca entré con la entrada del club. Nunca, yo siempre fui socio toda mi vida. Tengo el carne del día. ¿Y en términos de, por ejemplo, de los parkings, que si lo controlan... Nada, nada, no decimos nada, nosotros como nada de nada. La gente vende liblas y lo que quiere nadie le pide plata. Por más que vos así bien las cosas, siempre lo único que voy a decir que hace mal. Mucha gente vende gratuitamente, sin conocer a nadie. ¿Qué piensas cuando hay familias que no van a ver el clásico porque tienen miedo o porque dicen que hay violencia en el fútbol? ¿Qué es lo que piensas? No, no, no. Yo para mí, la gente hoy está yendo a la familia de la cancha. Por ahí que cometieron algún error, se tuvieron que ir a la cancha. Porque tenemos la voz y nos toco todos ayer. ¿En qué momento ha sido el más álgido de violencia durante estos 43 años que has vivido? ¿No? Así que hay trabajos solos, pero de dentro ya no. ¿Y cuál es la situación más peligrosa que has vivido tú? No, te recuerdo que está. Te recuerdo que te recuerdo que te recuerdo que te recuerdo esto. El jefe de una barra brava, en términos sociales, tiene que ver con liderar un núcleo violento y otro grupo de delincuentes. Nadie dura 43 años al frente de una barra sin ir preso o sin recibir un tiro. Porque acá hay un poder y ese poder, por lo general, se los combaten. Tito es una persona que sabe manejar muy bien a los políticos, a la policía, a la propia barra de Belgrano, a la dirigencia, a los jugadores. Entonces, es un político más que un líder barra. El territorio de Belgrano pone para el Colorado Hill, lo trabó con la plancha, con los tapones para adelante, pero me parece que fueron los dos. El árbitro dejó seguir, Farre quitó, le quedó a Melano, ganó en velocidad, se mandó a la área, formidable corrida. Lo regaló después de Gandolfi, tirándole la pelota a la zona de Gatillo, estira el tranco y llegó de todos modos. El once la juntó, centro de cachetada, se la regaló a Gandolfi. Irá para Renzo, mató la segunda jugada, después cayó, fallo de Menéndez. Tiro libre de Belgrano. Palacios, veo, veo. Menéndez, Menéndez, Menéndez. ¡Gol! También hay hinchas que no son barrabrabas porque no cobran dinero para ir a la cancha, pero que son violentos. Hay un barrababismo, si me permití la expresión, que yo lo considero, y esto yo sé que es discutible, como un exceso de pasión. Yo creo que la pasión está muy bien vista, pero la pasión para mí es un exceso. Tú tienes que seguir a este equipo, dar la vida para ese equipo. Yo creo que no hay que dar la vida para un equipo. Yo creo que hay que seguirlo siempre, gritar los goles, se enoja uno cuando pierde. Eso lo entiendo. Pero dar la vida, no. La vida es mucho más importante que eso. ¡Uh, loco! No mola nada esto, ¿eh? ¡Uh, loco! ¡Cómo escapa! ¡No! ¡Ah! ¡Pará, para! Me acuerdo, esto fue hace poco, creo. Bueno, relativamente hace poco me acuerdo que salió una noticia de... que tiraron a uno de la cancha abajo. Creo que murió incluso. Lo que ha ocurrido en el clásico cordobés, el drama que está padeciendo toda una familia. Manuel Balbo fue arrojado al vacío desde la tribuna en el partido que jugaron Belgrano y Talleres. Es lamentable lo que ha pasado en el estadio. Hasta el momento tenemos poca información. Sí que sabemos que ha sido en el descanso. Nosotros estábamos ahí, hemos visto un pequeño altercado, pero no le hemos dado mayor importancia. En el primer momento se decía que era aficionado al otro equipo de Talleres, luego se ha desmentido. Lo que parece que está claro es que no hay ningún indicio de que los Barra Brava formen parte de esto. Hemos visto que a pesar de que no hay aficionados del otro equipo, sigue habiendo violencia en el fútbol argentino. Hemos ido a un clásico a disfrutar y nos hemos encontrado con la peor cara del fútbol argentino. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. 23.10, arranca Código de Barras. Hablamos del caso de Manuel Balbo. ¿Hasta cuándo se mataron los hinchas de Belgrano? Entre ellos se mataron. Entre ellos. Y una cosa, no son barra bravas. Son hinchas. Son estúpidos. Son tipos que no pueden convivir en la misma tribuna. Son salvajes. Son tipos que no entendieron que podía haber una persona de Talleres. Que ni siquiera era de Talleres. Pero si hubiera sido de Talleres, le decían, vamos, no podés estar acá. Sin embargo, lo que hicieron lo mataron. Ojalá que estos tipos vayan en cana de por vida. Mataron a una persona y un partido siguió. Y a ningún periodista se le ocurrió decir que había que parar la fecha. Acá se hizo un minuto de silencio y se siguió como si nada hubiera ocurrido. Entonces yo me pregunto, si se muere una persona y no se suspende el fútbol, bueno, ¿cuándo se va a parar el fútbol? Yo te digo que no son los típicos barra bravas, pero el comportamiento sí es de barra brava. Es un comportamiento salvaje, donde uno levantó la mano y dijo, es el clásico rival. Y lo empezaron a golpear, a golpear, a golpear. Casi en efecto dominó. Y cuando llegó abajo de todo, el que le estaba pegando, no sabía ni por qué le estaba pegando. Código de barras, 23-14 en vivo. Hablábamos de Belgrano, lo quiero saludar a Roberto Ponce. Él es el loco Tito. Se mataron entre los hinchas de Belgrano. ¿Qué siente usted como jefe de la barra? Yo no tengo nada que ver y me pongo en el grupo de la barra con los que nosotros tenemos que matar. Acá, la primera barra, la barra del loco Tito, solamente maneja una tribuna. Exactamente. Yo manejo una mía, no estoy bien. Yo tengo que manejar todo el torrente. No se puede manejar 12.000 o 13.000 pies, no manejar 57.000 personas todavía. Y si en este momento tiene a Raúl Balbo a su padre, ¿qué le diría? Sí, lo puedo dar. No sé, le pregunto. Y bueno, se siente mucho. Por ahí, por ahí el padre no tiene consuelo. No pensaron en ese momento en que era el hijo de alguien, que era el hermano de alguien, era el amigo de alguien, porque en una situación así, podría haber sido con cualquier otro entonces. Porque se ensañaron igual los demás sin conocerlo. Solamente porque supuestamente era hincha de otro equipo. Sacaron su violencia, o sea, es como si yo hubiese ido a la cancha ese día y yo que soy una persona tranquila. En la cancha salió toda mi violencia, ¿entiende usted? O sea, un periodista acá en Córdoba dijo, en esa tribuna había profesionales, albañiles, gente que, común, como cualquiera, que fue violente por un segundo y se arruinó su vida. Parece que importa más que cualquier cosa el fútbol. Quedó demostrado ahí. Importó el fútbol, una camiseta, más que la vida de una persona. ¿Habéis sentido la solidaridad de la gente o no? Sí. Sí. También nosotros estamos agradecidos con la gente, con todos los que aportaron datos, los testigos y también los comentarios que hicieron ellos bien sobre el... sobre qué, sobre lo que pasó. También están los desubicados que dicen que se los merecía o yo le pegué también. También están ellos. Eso existe también, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente existe. ¿Qué hacemos con este odio que existe, con esta ira? Nosotros no podemos hacer nada para que lloran nuestros muertos. Es la justicia, los políticos, los gobernadores, el presidente. Ellos tienen que ayudarnos con las leyes, que se cumplan, porque están, pero no se cumplan. Es corrupto el policía, el político, nosotros queremos que empiecen a cumplir las leyes como se corresponde, que un juicio no salga, que una madre que le robaron el hijo, le mataron el hijo de la forma que le mataron en la cancha, tenga que esperar tres años y medio y cuatro para que ella calme algo de su dolor. También es brutal la violencia que hay en los medios de comunicación, ¿no? Que al final se ha generado el que diga la tontería más grande, pero con la mayor pasión y la mayor locura, ese es el que acaba siendo líder, ¿no? Sí, desde el partido que lo tiraron a Emanuel, la noticia era que habían tirado a un hinche de talleres de la tribuna. La noticia no era que le habían pegado a una persona y tirado por... Sí. La noticia era que habían tirado a un hinche de talleres, o sea, lo que importaba que era hinche de talleres, ese era el morbo. Nos vieron todo, todo lo que hicieron, todo lo que venía de allá, de la cancha de sí, lo vimos, pero nosotros no pudimos hacer nada. Nos quitaron todo. Así que todos nos quitaron. La felicidad que él tenía. La felicidad que él tenía. Me parece muy malo lo que hicieron los hinchas, de empujar al chico y que se caiga, porque a la familia la deja sola, van a ver un partido de fútbol, van a divertirse, van a ver un clásico y terminan sin volver a la casa. El fútbol aquí conecta con casi todo, las pasiones, las obsesiones y retrata también a su sociedad. El fútbol es esa palabra clave con la que accedes a conocer parte del ADN de este país. El fútbol es identidad, violencia, sentimiento. Ojalá que en un futuro, en esta lucha entre sus luces y sus sombras, gane la visión de Thiago. Venza la esencia, la de recordar que el balón debe volver a rodar por y para el juego, para que todos ganen y para que nunca más nadie vuelva a perder. Vaya. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo, este documental que significa el fútbol para Argentina. El título realmente es un poco engañoso, digamos, un poco que engloba todo, pero realmente este documental pues va de la violencia, ¿no? En las tribunas, con las barras bravas y bueno, yo no sabía, no sabía, desde un principio no sabía de qué iba el documental, ¿vale? Yo esto lo he hecho pues porque me lo habéis recomendado y bueno, esto digamos que es la parte, la parte que yo no había visto del fútbol argentino. Yo sabía que existía esto, ¿vale? Sabía que existía pues las barras bravas, la violencia, etcétera, etcétera, pero nunca había visto, nunca había traído nada de esto al canal. Esta es la primera vez y realmente pues, digamos, me entristece un poco, ¿no? Que exista esto, el exceso de pasión por el fútbol, de pasión por un club que desemboque a estas cosas, que desemboquen pues a la violencia y a, digamos, a la delincuencia y a todo esto, Que generan las barras bravas. Realmente es una pena, es una pena que pasen estas cosas y yo pues, yo sueño, sueño con un mundo, con un país, con unas canchas llenas de gente que sean de los dos equipos, da igual, pero que estén hermanados, que estén disfrutando del fútbol y sin ningún atisbo de violencia. Creo que eso pasa cuando juega la selección, ¿no? Cuando juega, por ejemplo, la selección argentina, ¿no? Que todos, da igual de qué club seas, da igual de que, de que a qué club seas, seas hincha, todos se unen en uno y todos alientan a la selección y eso es muy bonito, eso es muy bonito, es precioso y yo creo que todos vosotros, los que habéis llegado hasta aquí en el vídeo, si recordáis las semifinales contra Holanda, cómo salisteis a festejar, cómo todos os unisteis en vuestras casas a ver el partido, da igual de qué equipo, de qué equipo erais y yo creo que todos vosotros lo recordáis con cariño y se os pone la piel de gallina e incluso pues lloráis porque es emocionante, es emocionante ver a un pueblo unido por el fútbol y realmente pues que pasen estas cosas, digamos, lo rompe un poco y no mola nada. Bueno, esta es mi reflexión de este tema, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha gustado porque es un vídeo pues que te muestra, digamos, la otra parte del fútbol argentino y bueno, pues en mi caso que soy un novato y que no controlo mucho el fútbol argentino pues me hace tener más información para pues conocer un poco más vuestro fútbol y vuestra sociedad que engloba el fútbol. Así que si a vosotros os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejar un buen like y reventar el botón de like y compartir este vídeo con vuestros amigos en vuestras redes sociales, por WhatsApp o por donde queráis y aparte seguirme en mis hermosas redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook y nada, los links en la descripción como siempre. Y ahora vamos con los saludos a suscriptores amigos como hago en todos los vídeos aquí los estáis viendo en pantalla, saludos para Alliendes, Ento Rojas, Luis Alejandro, Casa Joana, Brian Gómez, Vale Herrera, Tomás Musarra y Cristian Amarilla. Muchísimas gracias a todos vosotros, claro que sí, espera un momento, corazóncito para mis suscriptores guapos y hermosos y ahora sí, muchísimas gracias a todos vosotros, ¿por qué? os preguntáis, pues por comentar, por ver mis vídeos, por estar suscritos, gracias por existir y desde aquí os mando un saludo y un fuertísimo pero que fuertísimo abrazo. Esto ha sido todo amigos, me despido como siempre con un buen venido me voy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!